Stop, stop, stop Instagram de Beto Cacela Igualita a Edith Los oyentes me mandan la foto de esta chica subcomisaria Diciéndome que es igual a mi compañera de Bendita ¿La ven tan parecida? Hay que ver, hay que ver Hace 28 años que estoy en policía Es el 10 de noviembre de 1988 como agente Está bien, y ahí ¿cuál era tu nombre? Edith Hermida Hormiga No, Hermida, Hermida Que es igual a mi compañera de Bendita ¡Impacto! Es que es parecida Es igual, la mirada ¡La mirada! ¡Ah, no! No lo puedo vivir Alejandro, Ernesto Alejandro, perfecto Como Alejandro trabajaba en la policía científica Y una vez que decidiste ser Cristina Eva No, eso ya había pasado Pasé en el 2005 Pero si estás igual ¡Mire! El jueves voy a tener que llegar un poquitito más tarde a Bendita Voy a hacer un evento del Día del Cartero ¿Eh? Voy a hacer un evento del Día del Cartero Y la verdad que me viene bárbaro Espero que si tiene un poco de dignidad presente la renuncia ¿Qué trabajo te gustaría hacer hoy como policía? Yo ahora estoy mostrando mis dotes de modo de actriz Yo soy actriz Ah, si pudiera volver a estar en el puesto que yo estaba Es increíble como también en la gestualidad alguien se puede parecer tanto de pinta Pero además de los gestos Pero contiene los brazos muy cortitos No, no tienen un lugar Claro Y yo no voy a prestar un comisario director no tiene un lugar como jefe menos un subcomisario Esto, esto, esto es tremendo Mirá, igual Cuando estás así con el pelo planchadito Sí, sí, sí Es que justo hay chico flequillo Yo me veo parecida La invitamos por ahí La saludamos porque además Sí El editorio está haciendo una carrera bárbara La primera subcomisaria trans Me encanta Vamos, estoy con ella Hay que traerla, Beto Hay que traerla ¿Eh? Hay que traerla ¿Cómo se le cambió la voz a Edith? ¿Viste? No, Edith Tiene voz más femenina la subcomisaria que Edith Para mí Puede ser ¿Qué tenemos, un corte? Avísenme porque no veo, no me, no los veo ahí como que ¿Ustedes no me avisan? Chicos Chichas, decíles Que esta es televisión Que si no hay cartel Decile lo que quieran Alguien está